hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo nos hemos enfrentado contra distintos adversarios uno más débiles otro más fuertes y sin más que decir vamos a continuar se preguntarán por qué estoy en la cripta de los monstruos si no donde debería estar bueno aprovecho he tomado la oportunidad solamente encontré una oportunidad para así poder y por algo uy esos pilares de fuego me suenan uy wow casi casi me da y y toma si no fuera por este Wistrof entonces no hubiera me lo hubiera cargado antes pero na ese hechicero se tenía que meter en la pelea y le tuve que dar un suta que te quieto se notaba impaciente bueno no sé por qué no sé por qué el botón más toma uy fallé uy eso estuvo cerca y a la parte y listo cada vez cada vez las batallas se están volviendo cada vez más salvajes y aquí hay un par de ferrus los cuales tengo que cargarme los uno por uno cual atacará primero wow tengo que tomar el voy a tomar brazón de guerrero esa es mi prioridad y ahora sí tengo unos de sobra pero nada del otro mundo voy a tomarme los dos hola todos juntitos todos juntitos Uy, me ha contraatacado, wow, y sin querer queriendo ejecuté el golpe maestro, vea pues, y vámonos, ahora es momento de tocar la melodía de los vientos, wow, hay que decir que esta batalla contra dos ferros es una batalla feroz, feroz con F mayúscula, y tenemos otro mapa de la trifuerza, mmm, tendré que mostrárselo a tingle, pero antes tengo que ir, bueno, dinero, dinero y más dinero, bueno, no tengo para, para, no tengo el escudo que refleje la luz, pero no pasa nada, lo que más me interesa es el dinero, dinero, dinero y más dinero, listo, ya estamos, tenemos a tope la bolsa, y listo, y como estamos a tope no me voy a poner a prueba con este, o si, voy a ir a donde está el mascarón rojo, me muestro, antes que nada voy a mostrar, tingle, y estamos, está sobre, y listo, bueno, luego iré a donde está, bueno, primero voy a donde está la, el hada de la fortuna, y luego voy a la isla de Nithia, uy, vaya caído, vaya caída que me di, sinceramente si que hago unas caídas de los más fuertes, bueno, mejor voy a mostrarle el plazón del guerrero a, al viejo orca, y nos vamos a la, a la siguiente isla, parece que ha llegado el momento de hablarte sobre esos blasones, el blason del guerrero es una, es la marca de un verdadero hombre de batalla, para reunir muchos se requiere no solo fuerza, sino también inteligencia y coraje, por eso se dice que solo quien pueda conseguir 10 de ellos, será capaz de aprender la técnica suprema de la espada, de jóvenes, mi hermano y yo soñábamos con lograrlo, pero ahora somos demasiado viejos siquiera para juntar 10 blasones, pero tú has demostrado tener la fuerza suficiente para aprender esa técnica, quizás lo consiga, bien Jonathan, haz lo que te digo, gracias a la cripte de los monstruos, mantén pulsado B, para concentrar energía y luego suéltalo, cuéralo conmigo, y nos acercamos a él, está descontrolado, es un ataque descontrolado, el ataque buracán, concentra energía manteniendo B y luego suéltalo, pero no olvides que esa técnica consume poder mágico, estupendo Jonathan, Oh, de modo que este es el ataque buracán, has cumplido el sueño de que tanto hemos anhelado, estoy llorando, pensaba que ya no quedaban lágrimas en el cuerpo de ese viejo, ya no tengo nada más que enseñarte, ahora podrás traer de vuelta a Abril sana y salva, no tengo la menor duda, bueno, ya Abril le sal junto con los piratas, pero esto es punto y aparte, vámonos, ahora sí, a la siguiente, a la isla que está al lado de la isla de Nitya, y tenemos que soplar el viento al, al este, y luego vamos con el máscadón rojo, y ahora, nos vamos con el máscadón rojo y listo, pero antes, vamos a mirar, nada, démoslo ahí, y vámonos, y a la siguiente isla, será un tesoro, será Luis Escambas, no, 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 mejor no, dejémosle el tesoro en paz, ya no tengo suficiente bolsillo para, a menos que, primero, vamos a la isla Taurá, y después vamos al, primero vámonos a donde está, la gran Hara, y luego tocamos la melodía del viento, para llevarnos a la dirección, noroeste, por cuestiones de emergencia, por cuestiones de emergencia, por cuestiones de emergencia, no sé qué me estaba pasando, pero manejaba muy mal, el joystick, para direccionar el viento, pero bueno, no pasa nada, primero, vamos a la isla, donde está la gran Hara, y después, digo, el Hara de la Fortuna, y después vamos a donde, Tingle, o, después, nada, mejor, vámonos, primero, a donde está la isla de la, Hara de la Fortuna, después, nos vamos a donde está, el vendedor de la botella, y luego, nos vamos a la isla de Nithia, a seguir con, lo que toca, no, mejor vamos a ir la Taura, a ir por la botella, si aún no está de noche, mi sieste de día, y vemos, con María, la cual nos dará, los, lo que, nos, cumpliremos las menciones, de la isla Taura, más que nada, ahora, vámonos, con, el, con el cebo, para Luis Escamas, si no encontramos, claro, no, vemos el cebo, para más tarde, primero, vamos por la isla, por la, el Hada de la Fortuna, wow, el correr está bailando, vamos a ver, cuál carta será, tres cartas, mi querido nieto, ¿cómo estás? ¿tienes hambre? aún te queda sopa, ¿dónde estás? quizás más cerca de lo que imagino, perdona, esa abuela fastidiosa, pero, ¿tienes suficientes rupias? te mando parte de mis ahorros, ah, me quió, creo que me, creo que será para nada, ups, oh, oh, sí, mapa alucinante, bla, 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 y listo, mapa alucinante, creo que debí primero haber ido a la fuente de la gran Hada, me equivoqué, bueno, no pasa nada, vámonos a estar escribiendo a los piratas, y listo, 20 rupias, y listo, nos vamos, a la fuente de la gran Hada, de la fortuna, y listo, y listo, eso se parece a la muñeca de la reina de las Hadas, oh, joven, que domina los vientos, recibirás de mí un don que me ha de ayudarte en tu alta empresa, y listo, más rupias, 500 rupias, 5 mil rupias, y listo, bueno, primero vamos por el Luis Escamas, vamos a buscar a Luis Escamas, para que nos dé el mapa, digo, para que nos llene la carta náutica, más bien, buscando a Luis Escamas, busco a Luis Escamas, y lo que encuentro son enemigos, por montones, vamos a ver que nos dice, vamos a ver, un submarino, un submarino, ajá, ese salpice, ese chapoteo no, lo reconozco, ese chapoteo no lo pondría a confundir con nada, un chapoteo inconfundible, y ahora nos vamos con el mascarón rojo, ahí por el, por Luis Escamas, vamos, por Luis Escamas, después, nos vamos a la Isla Taurá, sé que me, me estoy desviando del camino, lo sé, sí, vámonos, sí, Isla Hala del Norte, parece que el tío de la tienda de la Isla Taurá, tiene un objeto mágico fabuloso, dice que, se llama Aura Mágica, y vale mucho, si quieres que te largare, tendrás que hacer la pelota hasta decir, basta, eso, bla, 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 cebo, cebo, sí, cebo, cebo, y listo, y vámonos, como no, amiga, vamos a usar el, ese es, ah, sí, vamos a donde está el submarino, por curiosidad pura y dura, nos dio curiosidad ya, y listo, y nos queda un cebo, primero vamos a cargarnos esos, Bob Goblins, espero que estén, estos bichejos se tomen un baño, y listo, ups, lo tiré al mar, sin saber que podrían ser rupias y todo eso, no pasa nada, tenemos bombas, y listo, al agua patos, y nos cargamos los jarrones, y ahora vámonos con, vamos a entrar en el submarino, listo, un montón de Bob Goblins, y listo, Ops Bueno Y listo, tenemos más rupias Y vida Y bombas El dinero, dinero, dinero Dinero para mí, dinero para mí Y flechas para mí También Más dinero Bombas Y dineros Y... Toma Bueno La verdad es que solamente quería cargarnos Para obtener más Cosas y todo eso Pero no pasa nada Vamos a ir por el tesoro que hay En el submarino Y lo dejamos por ahí Y vamos a saltar las cuerdas Y vamos a saltar las cuerdas Que tuviste con Nico Listo Casi Casi no la cojo Esas cuerdas se mueven Ups, fallé Ups, fallé Vamos a intentarlo una vez más A veces las cuerdas se mueven Ah, claro La cámara Y también la cámara A veces la lía Y vamos a saltar las cuerdas se mueven Y vamos a saltar las cuerdas se mueven Y vamos a saltar las cuerdas se mueven Seguimos con las cuerdas Seguimos con las cuerdas Y perfecto Vamos con más cuerdas Ah, listo Listo Nos pillamos Y ya casi estamos cerca Un poco más Y ya Y listo No sé si era Lo de las cuerdas O derrotar O cargarme unos Bokoblins Pero Digo, unos Moblins Pero Lo he hecho Hecho está Y tenemos el mapa Del tesoro Si Y tenemos Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez Que son de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo a horario En mi canal Antes de despremer Voy a enviarles saludos A Garby7na GinoGrueso ElucioX Historias de Terror ConuncoWilly TemajoCatastorm MachuJungGamer Edarros Carla Velázquez Y Miguel ÁngelGamer Clásico Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil